Luis Eduardo Torres y Aldo Barrera Vamos a parrandear muchachos Me dicen el pájaro toche que ando de guayabo en guayabo Me dicen el pájaro toche que ando de guayabo en guayabo Porque a mi toda la noche me gusta pegarme mi trago Y que nadie me reproche porque para eso trabajo Y que nadie me reproche porque para eso trabajo Me dicen el rey del amor, me conquista corazones Me dicen el rey del amor, me conquista corazones Porque donde quiera que voy, a mi me estoran gamones Y maluquito que soy, conquito con mis canciones Y maluquito que soy, conquito con mis canciones Validio Cortés, rey de las maderas de Montería José Lito Burgos, hoy al gallo Canelo Rafael Palma, Ricardo Machado y Jorge Luis Díaz Comuniquenlo 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 Me dicen el pájaro toche que Leticia y Martinica Me dicen el pájaro toche que Leticia y Martinica Porque a mi toda la noche me ven una hembra distinta Si no consigo una gorda yo me llevo una plaquita Me gustan todas las mujeres, mona, rubia o morenita Cuando llego a Loma Verde, a la Octavia y San Francisco Cuando llego a Loma Verde, a la Octavia y San Francisco Se entusiasman las mujeres, cuando canta el pajarito En cada pueblo un amor, que tal que fuera bonito En cada pueblo un amor, que tal que fuera bonito Adalberto Ramos y Lucho Bertel Todo por la plena dividida Adalberto Ramos y Lucho Bertel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!